Yo me cojo mayores, yo creo que cualquier morra que vaya y se meta a un cuarto de hotel conmigo, ya sabe a lo que va, güey. Con escuchar mis canciones saben de qué se trata el pedo conmigo. La cola de dinosaurio, texturizada. Yo vivo en la costa. Sí, güey. Yo tengo codrilo. Todas mueren por mí, yo me la aprendí a una muy joven edad, de muy joven edad. Fíjate, esa rola la hice porque antes de ser cantante y empezar ahí, porque nosotros empezamos, nosotros nos hicimos en los escenarios, güey, no en los estudios. O sea, nosotros empezamos hablando en los escenarios, abriéndole shows que, no sé, a Gran Silencio, a Jumbo, a muchas bandas de aquí de Monterrey o a veces que venían bandas de fuera como estrambóticos o qué sé yo, les abríamos los shows. O sea, tú le llegaste a abrir al Gran Silencio. Sí, güey. ¡Ábrale! Sí, güey, eso es. De hecho, yo soy fan de Gran Silencio, de su primer disco, el Tofu. Era así como que me gustaban chingos las rolas de esos vatos. Los iba y los veía en las tocadas y todo. Entonces, para mí era, pues a toda madre, güey, no me pagaban nada, pero para mí era chingón estar abriendo como abridor todos esos conciertos. El que me tiró paro para todo eso fue Juan Ramón Palacios de Desvelados, el carnal de Tatiana. Ese vato tenía un programa de televisión aquí local. Tiene ahora esto por internet que se llama Desvelados. Y eran las noches y a veces en tiempo de vacaciones duraba toda la noche y toda la raza lo veíamos porque era el único programa de videos musicales. Y el vato estaba, pues, y ponía videos de hip hop, y ponía videos de rock, y era así como... O sea, ¿el formato qué era? ¿Los ponía y los comentaba o cuál era? No, haz de cuenta que era un formato de que ibas ahí, había, tenía su público en el programa. Ah, ok. Y luego hacía concursos y les regalaba chingaderas. Y luego, el güey es un vato que tiene mucho conocimiento de un chingo de cosas. Pues es con el que hice la entrevista esa donde viste que voy en el carro. Ajá. Así se ve. Este, y el vato platicaba así como cosas de los artistas y... Y también armaba así como... Invitaba bandas a que tocaran ahí en vivo. Y bandas locales para que se llegaran a conocer. Y aparte tenía un programa de radio que se llamaba Radio Desvelados. Que era también así en la noche. Y te echó mucho, mucho el paro cuando empezaste. Oye, es que cuando le llevé el primer demo que grabamos ahí en mi cantón con una casetera y una consola de esas de cintas, de esas de los sonideros. Con una madre de esas. Este, al vato le gustó la rola de la pelotona. Y él fue el primero que nos dijo así como de que... No, ustedes yo creo que pueden hacer algo, güey. Y eso como compones. Y acá va a ser como que el vato vio algo en nosotros. Y el vato, pues nos empezó a invitar así de que abrir los shows. Y que luego nos presentó un güey que nos grabó otro demo. Que ese fue con el demo que ya nos firmó en aquel tiempo BMG. O sea, por ahí fue que hiciste la colabo con Julieta Venegases, ¿no? Eso fue en el segundo disco. Ajá, sí. La colabo con la Julieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!